de preso del penal de Almafuerte que fue sometido y violado por sus compañeros. Exactamente, él está preso hace ya un tiempo, es un joven de 25 años y tiene como antecedentes abusos sexuales simples. Lo cierto es que hace un tiempo, en septiembre del 2018, cometió otro hecho similar dentro del penal Almafuerte, en un aula de la escuela de esa cárcel de Cacheuta, en donde, bueno, intentó agarrar o agarró directamente a una profesora. Estaban solos en un aula y en un momento de distracción de la mujer, él la tomó por detrás, le tapó la boca y le dijo que se quedara bien quieta. Lo cierto es que, bueno, afortunadamente la mujer pudo zafar de esa situación y pidió auxilio, por supuesto, al personal penitenciario que estaba a pocos metros. A partir de ese momento, este interno fue trasladado y alojado dentro del penal Almafuerte en el sector de admisión 2, donde hay internos que están aislados, pero conviven, por supuesto, esa población. Bueno, cuando los internos de este lugar se enteraron por qué él estaba allí, justamente por un intento de abuso o intento de rapto, como luego fue condenado con un año más, bueno, fue allí donde comenzaron a someterlo, en estos videos que se difundieron, que son realmente muy fuertes, esas imágenes, en donde, bueno, lo golpean, lo obligan a decir qué fue lo que había hecho, a quién había abusado, incluso lo vistieron con ropa interior de mujer, lo obligaban a bailar, o sea, lo sometieron, lo humillaron, e incluso aparentemente también habrían abusado de él con algún elemento. Lo cierto es que inmediatamente cuando las autoridades penitenciarias se enteraron de esto que había ocurrido, por supuesto lo sacaron de ese sector de admisión y lo llevaron al sector de máxima seguridad en una celda completamente aislado, está solo, no tiene ningún compañero justamente para resguardar su integridad física, que es lo principal y es también lo que reclama su familia, porque, bueno, temen, por supuesto, por su vida, y además hay una denuncia, y como bien decías, la ley de la cárcel, se sabe que no se perdonan justamente los abusos sexuales, pero que un preso denuncia a otro preso tampoco se perdona, por lo cual su situación en este momento es muy delicada, están, por supuesto, tratando de protegerlo justamente para que no pase nada y tomar alguna medida para resguardar aún más su integridad física, por supuesto, tanto la Fiscalía y el Servicio Penitenciario están tratando también de determinar quiénes fueron los internos que cometieron este hecho, y también la Inspección General de Seguridad va a ver quiénes son los penitenciarios que estaban a cargo en ese momento cuando ocurrió este hecho en admisión 2, en el penal de Alma Fuerte, justamente para determinar su grado de responsabilidad, porque no habrían advertido que estaba pasando esto en el patio de ese sector, lo cual, bueno, estaría con un problema con estos penitenciarios justamente por la falta de guarda y custodia que tuvieron estos penitenciarios con respecto a esta situación, así que está en plena investigación este hecho, las denuncias correspondientes están hechas y están, bueno, buscando todas las responsabilidades y también resguardar entonces la vida de este interno de 25 años que, además, hace su familia, lo que refiere es que en el 2013, cuando él todavía estaba en libertad, tuvo un grave accidente en moto y que, bueno, tuvo una lesión muy importante en su cabeza y que a partir de allí su conducta cambió, e incluso los delitos que tienen son luego de este accidente, años después de este accidente, por lo tanto también se pide que el cuerpo médico forense o quien deba realizarlo realice nuevas pericias psiquiátricas y psicológicas a este joven, porque si bien en algún momento ya se realizó, por supuesto, para poder ser condenado y el dictamen que se dio es que era totalmente imputable, que estaba en conocimiento de los hechos que realizaba, bueno, hoy se pide también por parte de la familia que esto se revea porque para ellos, bueno, no está en condiciones mentales normales como para entender también la gravedad de los hechos. Gracias.